Hola gente, estoy con un novio para el canal Va, si, muy nueva Y... ¿Por qué se preguntarán? Se preguntarán Si tengo este auricular, no sé si se va a escuchar Ay, espera Háblate la cajita Pinche, guacho, espera Amigo, háblate la cajita del auricular Aquí está, aquí está, aquí está Se necesita auriculares Acá dice que se puede hablar todo por whatsapp Pero, espera No sé cómo se va a escuchar A ver, si, ranga Se prende Se prende Bueno Lo que les quería avisar es que Porque no tuve video, porque no subí video Porque me daba paja Mucha paja Bueno, hoy me voy a una matine Para los que no saben lo que es una matine Una matine es como una fiesta De un colegio Y se haga así como un boliche Así, medio boliche Así, bebida Hay bebidas Para tomar algo Una fiesta Así como un boliche Para niños En una escuela Y tener que pagar así como un mail Pero bueno Eso es el aviso No subí video Porque no me daba paja Pero ahora voy a empezar a subir video Un poco video Así que Bueno Lo vemos En la matine Ahora voy a subir este video Y listo Y después subo otro Que es la matine Voy a ver si puedo llevar Entonces La matine